¿Dónde fabricar la ropa para tu marca de moda? Aquí todo va a depender también de tu modelo de negocio y de tu presupuesto para producir. Te daré tres ideas. La primera es una modista o una diseñadora que se especializa en confecciones. Ellas te pueden ayudar a desarrollar el patronaje y a confeccionar. Sin embargo, también va a depender de cuántas prendas vas a hacer y de cuál sería el costo. Por eso te digo que todo depende del modelo de negocio. Otra opción son los satélites o maquilas. Estas son empresas que se dedican específicamente a la confección de ropa. Seguramente van a tener alguna especialidad, entonces también debes tenerla en cuenta. Y la última opción es contratar a alguien. Puedes contratar a una persona técnica, una operaria, una persona específica en patronaje y en confección que te ayude a desarrollar tu colección. Recuerda que si quieres aprender más de estos temas, puedes seguirme o también escribir tus preguntas en los comentarios.